Música Quise mucho a una mujer, pero me pagó tan mal Se burló de mi cariño Fue tan grande mi dolor, que nunca me imaginé Que de ella me olvidaría Poco a poco pasó el tiempo, y al transcurrir de los años Se interpuso en mi camino Cuando la miré en los ojos, ella bajó su mirada, sin lágrimas le corría Me miró fijo a los ojos, me dijo quiero que hablemos Sé que fui débil de herirte Siempre estarás en mi mente, por donde quiera que vaya Te dije eso es imposible Porque ya te olvidé Porque ya te olvidé Y por pobre me desprecias, lo que tú me hiciste a mí Donde le hace una persona Soy humilde y orgulloso Y tengo clara una cosa La traición no se perdona Poco a poco pasó el tiempo, y al transcurrir de los años Se interpuso en mi camino Cuando la miré en los ojos, ella bajó su mirada, sin lágrimas le corría Me miró fijo a los ojos, me dijo quiero que hablemos Sé que fui débil de herirte Siempre estarás en mi mente, por donde quiera que vaya Te dije eso es imposible Porque ya te olvidé Porque ya te olvidé ¡Gracias!